Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Humillarse para vencer Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 Esto equivale a una promesa. Si nos humillamos, el Señor nos levantará. La humildad conduce a la honra y la sumisión es el camino al enaltecimiento. La misma mano de Dios que nos está oprimiendo espera para levantarnos cuando estemos preparados para recibir la bendición. Nos humillamos para vencer. Muchos lisonjean a los hombres y sin embargo no tienen el amparo que desean. Pero el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios no dejará de verse enriquecido, levantado, sostenido y consolado por Aquel que siempre venigno. Jehová tiene por costumbre abatir a los orgullosos y exaltar a los humildes. Sin embargo, el Señor tiene un tiempo para obrar. Deberíamos humillarnos ahora, en este mismo momento, y nos vemos obligados a seguir haciéndolo, ponga o no el Señor su mano de aflicción sobre nosotros. Cuando el Señor hiere, tenemos el deber especial de aceptar su castigo con profunda sumisión. Pero en cuanto a nuestra exaltación, por parte suya, solo puede venir cuando fuere tiempo. Y no hay juez mejor que Dios en cuanto a ese día y esa hora. ¿Estamos llorando impacientemente por la bendición? ¿Desearíamos que llegara la hora antes de tiempo? ¿Qué es lo que buscamos? Seguramente no estamos siendo humildes de verdad. Porque si lo fuéramos, esperaríamos con tranquila sumisión. Hagámoslo así. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sus fieles promesas son tu primeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.